Y nos encanta el quilombo de Caterin Culop, que se fue del programa de Del Moro a la radio, Despacito y por las Piedras, y nosotros creemos que ahí hubo más de lo que se dice de la boca para afuera, porque hay algunos palitos tapaditos, llegó la Gersio que nadie sabe bien qué hace ahí, hay como muy linda tela para cortar, Adrián. Hay demasiado, sí, porque aparte Caterin hacía varios años que estaba ahí, y uno hablando con distintas personas que o trabajan en el programa, o que trabajan en la radio, están todos sorprendidos, sorprendidos por que se haya ido, y sorprendidos por las declaraciones que después Caterin hizo. Pero bueno, vamos a empezar a repasar un poco cómo fue el último día o la despedida de Caterin Culop en el programa de Santiago de la Comunidad. La verdad, gracias Santi, y uno toma la decisión de si vive en esa tristeza o sigue para adelante, porque con todo lo que pasaba, de hecho, el día que muere mi hermano, yo estaba acá con ustedes, y para mí ha sido muy difícil, ustedes me han hecho muy feliz, y venir acá para mí era, wow, un respiro, era como un socio... Terapeútico. Claro, era terapeuta, estaba bárbaro venir acá y olvidarme de que yo tenía la... porque lo que nos pasa a esta edad también es que tenemos que despedirlo, y es una realidad de la vida, tenemos que despedir a nuestros viejos, a nuestros abuelos, y capaz a un par. Sí, la vida tiene... uno nunca sabe hasta cuándo y la vida tiene estas cosas. Lo que yo quiero destacar es que esta compañera, que es una estrella, que nosotros invitamos a nuestro programa y después se sumó a trabajar porque es un laburante, vino a los momentos más difíciles siempre con una sonrisa. Y la verdad que eso se... uno aprende eso también. Por esta noche, brindo por esta noche hermosa, y los 102 años de la radio, porque se repitan muchas noches más como esta. La pasó tan bien, tan bien que se fue. O sea, estaba tan contenta... Se quedaron sin catering. Era un bálsamo estar en ese programa, tan contenedor, tan terapéutico, que se fue. Porque había que levantarse muy temprano, una cosa que no tenía ganas. En realidad, hasta ahí es creíble. El tema no es lo que... O sea, porque yo le creo que ella la pasaba bien, yo le creo. Pero qué pasa después... ¿Qué pasó después? ¿Qué dijo después, una vez que se fue? El después. Ahí está la contradicción, me parece. Está raro lo que dijo después. Ella dio unas declaraciones en Primicia Allá, que si podemos repasar un segundito, le llama mucho la atención lo que ella cuenta. Catherine Fulopre anunció el programa de Santiago del Moro. Su aclaración en exclusiva, publicó nuestro colega de Primicia Allá, que hablaron, después de esto que escuchamos recién, la fueron a buscar y de ella fue diciendo alguna cosa. Porque a ver si... Y sigo. Y sigo. Porque si no, acá nos quedamos. Ahí está. Dijo, no hay ninguna renuncia, yo no estoy cobrando ningún sueldo ni nada. Esta frase nos gustó. No estoy cobrando ningún sueldo ni nada. Iba a Don Horem, entonces. Claro, a Don Horem no podés trabajar toda la vida. Cada tanto voy, si ellos me invitan, y Santi no quería que yo me fuera. De hecho, no me despidió. Y me dijo, vos no te vas a ningún aparte, tomate el tiempo que necesites y regresas. Claro. Si no te pago, vení cuando quiera. Vení cuando quiera. ¿Viste qué raro esto? Este sacrificio de ella, gracias. Lo que pasa es que para mí, era muy pesado levantarme tan temprano para ir a la radio. Claro, no le avisaron que Promo iba de 6 a 9. Me tengo que levantar a las 4 o 5 de la mañana, como muy tarde, para estar a las 6. No, no es vida, chicos, es pan amargo. Igual tenía las mañanas libres dos veces. Pero estaba un poco cansada y emocionalmente necesitaba un descanso y viajar, eso respetable absolutamente, porque Marte sabemos que ha pasado momentos difíciles, Cati. Por suerte ya viene más seguido a la Argentina por su música, la chica Oriana. Claro. Pero quiero tener la libertad de irme por 20 días o por un mes. Me daba pena decir que me iba por mucho tiempo y faltar tanto al trabajo. No es mi espíritu, sobre todo porque no me pagaba. Eso es muy sencillo. Y no sé, porque dicen que no cobraba. Esos entendieron mi situación. Y ni siquiera hubo que mandar un telegrama, porque estábamos, ¿viste? Amo a mis compañeros. Santi es muy generoso, ¿viste? Lo dicen todos los que trabajan con él. Hay que decirlo, ¿no? ¿Qué grupo será siendo parte de mis amigos o mi familia? Las autoridades del asiento, lindo. Bueno, cada vez que estaré, volveré un día. Pero no sé cómo se ha pasado. No, dice, yo no quiero meterme en problemas porque es la radio del grupo también me dice. Fueron muy generosos conmigo. No, si iba gratis. No, excepto que no fuera gratis, cosa que estuvimos averiguando. ¿Quién nadie puede tener a alguien gratis trabajando? Yo me acuerdo que cuando fue la convocatoria de Cati, porque además fue una convocatoria. Sí, fue una movida fuerte. ¿Se acuerdan que fue? Tuvo como su prensa. Y gran incorporación, por eso. Y una gran incorporación en ese momento. Quizá en ese momento no pudo no haber arreglado un sueldo, pero sí seguramente algún tipo de publicidad. Sí, obvio. O sea, por algún motivo a ella le era beneficioso estar en el programa, le daba tal vez cierta visibilidad, o podía meter chivos de otra cosa. Digo, algún arreglo debería tener. Ella se va a ver. De gratis no me lo creo. Es difícil eso. Hablé con compañeros de ella y lo que me dicen es que ella se quiere dedicar a su familia. Lo que ella dijo es, me voy porque tengo ganas de tener tiempo para estar con mi familia. Eso le dijo a alguno de los compañeros que trabajaban. Y eso es absolutamente respetable. Lo raro es esto, de que iba gratis, que estaba cansada. Eso me parece raro. De verdad, no tengo ninguna información al respecto. Es rarísimo. Bueno, una cosa no quitaría la otra. Hacerse me tanto sacrificio e ir gratis con la clase de fibril. Quizá se cansó. No estuvo seis meses. Estuvo varios años, chicos. Con mínimo tres años. Capaz que tenía una pauta que se cayó, una pauta que tuvo un tiempo. Exacto. ¡Gracias!